¡Empezó el todo gratis con Coca-Cola Fanta Sprite T-Tab! Hay cientos de miles de tapitas marcadas con premios sorpresa exclusivos de Coca-Cola que cobras de inmediato. Además, hay cientos de miles de tapitas marcadas con vale gratis por compras de mil, cinco mil y diez mil pesos que cobras inmediatamente en depósitos y plantas embotelladoras. Y lo más importante, busca las tapitas marcadas todo gratis, coloca tres en un sobre y depósitalo en los buzones Coca-Cola. Semanalmente puede ser dueña de todo un supermercado por cinco minutos. Y más encima, multiplicar el valor de tu premio para comprar lo que quieras. Todo gratis. ¿Escuchaste bien? Este es el todo gratis de Coca-Cola.